Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente, guía espiritual. Un saludo para todos, deseo que se encuentren bien, gozando de mucha salud y también de muchas bendiciones, mucha unión en la familia. Hoy les traigo un tema que vamos a hablar de el bastón de Navidad, de estos dulces navideños que son un símbolo de la Navidad y que solamente se ven en estos días de Navidad. Además que son tan ricos por el sabor a menta que tienen, pues son muy lindos para regalar también y debemos de saber también un poquito más del significado de este bastón. Aunque hay muchas historias, hay diferentes teorías, unas dicen una cosa, otras dicen otra. Lo mejor de todo es la fe en lo que este bastón puede enseñarnos a nosotros, el por qué existe este bastón, este candy o este dulce en Navidad. Ya les voy a mostrar uno de los dulces, también estos se usan, los tienen plásticos y así para adornar nuestros arbolitos de Navidad, para adornar nuestras luces también y para hacer muchísimos adornos que podemos hacer con estos símbolos así, que son estos así de Navidad que representan a este dulce navideño. Esto es plástico y bueno, los hay más grandes, los hay pequeños, yo solamente les quiero enseñar para que también podamos todos ir diciéndole a todas las personas lo que simboliza también este dulce, que no es solamente un dulce para comerlo o un dulce para regalarlo, es también un dulce para un significado navideño y que tiene que ver mucho con el Maestro Jesús. Hoy les voy a enseñar este símbolo de este dulce, como lo es en forma de un bastón y luego les voy a decir que simbolizan los colores también. Y bueno, hay muchas teorías, muchas enseñanzas, yo he escogido la que a mí siempre me ha gustado. En Navidad me gusta mucho regalar estos dulces a las personas que me visitan aquí en el centro, como también las amistades, todos aquellos que también se rodean conmigo les regalo los bastoncitos de Navidad. Estos dulces que solamente se ven en Navidad, que además, como les digo, son bien ricos. Se dice que en los siglos XVIII, la fe anticristiana era prohibido. Todos aquellos símbolos que podíamos usar simbolizando la fe eran completamente prohibidos. No se podía usar ninguno de estos símbolos que podían significar la fe porque era prohibido y legal en esos tiempos. Hubo una vez que un señor se puso a ver cómo la gente tenía fe y que no podían usar un símbolo de fe y se puso a pensar cómo podía él colaborar, cómo podía ayudar para que estas personas podían tener un símbolo que simbolizara la fe. Y entonces, él inventó hacer este dulce que es en forma de un bastón, que lo tengo acá. Los hay más grandes, los hay pequeños. Y como pueden ver, hay infinidades de adornos que se hacen con este dulce. Este dulce es muy significativo. El señor hizo este dulce para que cada persona podía tener uno de estos dulces. Y de esa forma, no eran castigados ni les podían limitar a su fe porque era únicamente un dulce. Pero él sabía que este dulce tenía más que fe y un símbolo también muy espiritual. Así es que hoy quiero hablarles también de este dulce que es tan sabroso, tan rico. Y también quiero pedirles que si usted quiere regalarle a sus amistades, a su familia, regale también dentro de los regalos que va a ser estos dulces. Porque después usted le va a explicar a la persona qué simboliza este dulce. Lo pueden compartir con todas aquellas redes sociales que ustedes quieran. Instagram, Twitter, Facebook. Porque este valor de este dulce lo tenemos que enseñar. Y bueno, enseñando, vamos colaborando también a que otras personas también vayan siendo más espirituales, teniendo más fe y sabiendo también que la Navidad no es solamente una Navidad. Muchísimas personas no creen en el nacimiento del niño Jesús. Y mucho menos creen en la Virgen. Pero bueno, como siempre lo he dicho acá, si nosotros tenemos madre, el Maestro Jesús también tuvo madre. También acá siempre les he hablado del nacimiento del niño Jesús, como les he hablado también del divino niño, del niño de Atocha, y otros que son el mismo niño con diferentes nombres que se le adoran. Pero el día de Navidad no es solamente un día de festejar, de celebrar, de decir que Papá Noel nos trae regalos, o Santa Claus, que es el día de Santa Claus, que es el día de Papá Noel, que es un día de Navidad, que es un día de ir a tiendas, es un día de festejar, de comer, de estar junto con amistades, de hacer alguna fiesta también, que no es solamente este día para celebrar de esta forma. Tenemos que aprender que este es un día, que es el día que se celebra el nacimiento del niño Jesús. Este nacimiento del niño Jesús, que nace en un pesebre, y que la Virgen María, su madre, y José, su padre, pues tienen también una historia en esto del nacimiento del divino niño Jesús en Navidad. Entonces, debemos también de ir preparándonos para preparar a otras personas y enseñarles que la Navidad no es solamente una Navidad. Es un símbolo también de fe y de espiritualidad para también nosotros poder aprender más. Les voy a decir que según la historia narra, este dulce tiene diferente manera de interpretación. Como saben, tiene un sabor a menta. También hoy los hacen con sabor a canela y otros sabores también que les ponen, pero el original tiene un sabor como a menta. En aquellos tiempos del siglo XVIII, tenía un sabor a menta, pero era un diferente sabor, porque estaba aromatizado con un aroma y un sabor de una hoja que usaban para purificar, para la purificación. Era una hoja con un sabor muy distinto al que es la menta, pero sin embargo, esa hoja estaba usándose también para darle sabor a este candy, a este caramelo, en aquellos tiempos cuando hicieron este caramelo. También quiero decirles que tiene tres colores, dos colores más anchos que vienen siendo, la línea roja y la línea blanca. Esto simboliza, el rojo simboliza la sangre derramada por Jesús en la cruz. Esto es el significado de este color rojo en este bastón, o en este caramelo, en este candy, como se le quiera llamar. Luego tenemos el color blanco. Algunas personas dicen que es el color de la pureza, pero sin embargo, ese dice que es el color de la purificación de Jesús y del perdón a los pecados. Ese es el color blanco. También tenemos los colores rosaditos que son ya más claros y tiene tres rayitas. Este color rosadito tiene tres rayitas. Si ustedes compran este dulce y lo observan bien, van a darse en cuenta que en el color más opaco, que es el rosadito, tiene tres rayitas. Estas tres rayitas simbolizan las tres divinas personas. Lo mismo que es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo simbolizan las tres rayitas. Ahora bien, cuando tenemos el bastón de esta forma, así, ¿qué simboliza esta forma? Esto es una inicial. Esta es una inicial de una jota. Una jota que simboliza el nombre de Jesús. Jesús empieza con una inicial de una jota. Y este bastoncito de esta forma simboliza una jota en el nombre de Jesús. Ahora bien, cuando la viramos de este lado así, que queda, queda como un bastoncito. Entonces se llama el bastón del buen pastor. Así se le llama cuando está el bastoncito de esta forma. Entonces, esto tiene que ver también con el salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor y nada me puede faltar, o Jehová es mi pastor y nada me puede pasar. Lo pueden agregar de esas dos maneras. Este salmo 23 también tiene un símbolo porque tiene el bastón del buen pastor. El buen pastor que también encamina y guía a sus ovejas. Este buen pastor que es el maestro Jesús, que nos guía como sus ovejas de su rebaño. El salmo 23 es un salmo muy importante en la vida de todo ser humano, de toda persona que tiene fe. Pues este bastoncito mirado de esta forma es el bastón del buen pastor. Y como les digo, este caramelo tiene un sabor a menta también. Y anteriormente, en los siglos XVIII, tenía sabor a menta, pero era diferente sabor porque era hecho de una hoja de purificación, que en aquel tiempo la usaban para purificar. Así es que aquí tenemos este bastoncito de el caramelo o el famoso candy de Navidad. También quiero decirles que según la historia narra que este caramelo, este candy, fue hecho en Nueva York. Otros dicen que fue hecho en Inglaterra. Otros dicen que fue hecho por un sacerdote porque querían entretener a los niños en la iglesia y entonces creaban estos dulces para dárselos a los niños, para que los niños estuviesen contentos y también podían tener estos dulces para saborearlos. En aquel tiempo, cuando se dice que los sacerdotes daban estos dulces a los niños, eran solamente de color blanco. Eran un color nada más blanco y después vino también la combinación de ponerle estos colores, que viene siendo el blanco, el rojo y a la misma vez esta línea rosada que tiene tres líneas que simboliza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres divinas personas. Y como se dice que nació en Nueva York o en otro lado, eso lo que importa para nosotros es el significado de la fe, el significado espiritual que tiene este bastoncito, este dulce. Por lo tanto, tenemos que darle más bien este valor a este caramelo por el significado que tiene. No por la historia, si fue hecho allá o fue hecho aquí, porque en realidad la historia que narran son diferentes historias. Pero lo bueno es más bien irnos a la fe y que este bastoncito es el bastón del buen pastor y de los colores que tiene que son bastante significativos. También quiero decirles que pueden comprar estos bastones que sean así de dulces, vienen forrados con un papelito porque ellos traen un papel, no vienen solos. Los pueden poner en sus habitaciones, en su casa, mantenerlos por todo el año. Manténganlo por todo el año para que también les traiga bendiciones. Este bastón del buen pastor se mantenga con nosotros y les traiga bendiciones en su hogar, en donde ustedes lo quieren poner. Ahora bien, puesto de esta forma, si cogemos dos bastoncitos y los ponemos así, miren cómo se forma un corazón. Y hay muchísimos también diseños que están hechos con un corazón, que los arreglan así. Yo les diría que ponemos así dos bastoncitos en una mesa, en un lugar que nadie lo va a molestar y en medio de este bastoncito podemos hacer dos cosas. Podemos poner todos los nombres de nuestra familia, una vez que lo tenemos en la mesa, puesto en un corazón. Cogemos un papelito, ponemos los nombres de nuestra familia, de nuestros seres queridos y lo ponemos aquí adentro porque solamente ya formando un corazón, estamos simbolizando amor, dando amor. Amorosamente estamos pidiendo también por nuestra familia, por nuestros hijos, para que todo esté bien. Igual pueden hacer alguna petición también si quieren lograrlo en este año 2019, la pueden colocar también acá y dejar estos dulces por todo el año en un lugar que no moleste, que nadie lo vaya a tocar y que lo puedan conservar ya sea en una habitación o en algún lugar, como ven, hecho así de esta forma para que todo esté bien. Igual pueden hacer alguna petición también si quieren lograrlo en este año 2019, la pueden colocar también acá y dejar estos dulces por todo el año en un lugar que no moleste, que nadie lo vaya a tocar y que lo puedan conservar ya sea en una habitación o en algún lugar, como ven, hecho así de esta forma. Les voy a poner aquí algunos diseños que he encontrado que son muy bonitos, pero que ustedes también lo pueden hacer como quieran. Con estos caramelos pueden hacer diseños, pueden también ofrecer algún tipo de, algún postre en la casa cuando hagan sus postres y le pueden poner en sus postres para que también pongan estos bastoncitos y deben de poner 12 bastones porque los 12 bastones son el símbolo de los 12 meses del año. También pueden poner 3 bastones nada más que es el símbolo de las 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden poner también un solo bastón si así lo desean. Pueden poner también dos bastones así de esta forma, aquí agarrados con una cinta, algo acá para que los puedan sujetar y también lo pueden poner como decoración. Para que vean cuántas cosas buenas se pueden hacer con estos bastones, pero lo que sí les quiero enseñar y lo que les he traído hoy para enseñar no es el bastón sino el símbolo del bastón que simboliza qué es lo que nos enseña y que es un símbolo de fe también que tiene una historia muy bonita que está dicho que ha sido creado en demasiados lugares pero lo que más nos tiene que importar a nosotros es el símbolo de la fe y lo que ese color del bastón simboliza significa para nosotros y también lo que es el bastón del buen pastor lo que significa hacia nosotros. Hoy he querido compartir esta historia para que puedan aprender más este es un canal de orientación espiritual y cada vez que yo pueda traerles algo que está significante que es un símbolo de fe un símbolo espiritual se los voy a traer con todo cariño para aprender más aquellas personas que no saben cuál es el símbolo de este caramelo muchísimas personas lo compran quizás lo regalan quizás lo usan para hacer sus decoraciones pero no saben el verdadero símbolo de este caramelo de esta varita que simboliza una vara de un bastón de el señor nuestro pastor como dicen también la vara del pastor o el bastón de el pastor así es que hoy les he enseñado esto usted también regala estos dulces explíquele a las personas lo que simboliza este dulce lo que usted ha aprendido y también comparta esta historia con las demás personas para que más personas sepan qué es en realidad lo que simboliza este bastoncito de este dulce tan sabroso que tiene tres colores y que además de eso es bastante significativo así es que esto les he querido traer hoy con mucho cariño buena voluntad también decirles que la navidad no es un papá noel no es un regalo no es simplemente hacer una fiesta o una comida es también este símbolo de fe y también esta veneración a nuestro niño divino el niño Jesús también a la Virgen María que por otro lado también se dice que el blanco en el caramelo simboliza la pureza de la Virgen María así es que también hasta la Virgen María podemos ponerla acá en este caramelo porque así como se dice que el blanco es la purificación también y el perdón de los pecados pues también se dice que es también el símbolo de la pureza de la Virgen María así es que tenemos este caramelo para seguir enseñando más a nuestra gente a nuestras amistades y con mucho cariño les he traído este video hoy con este tema también quiero decirle a las personas que sé que muchas personas están queriendo comunicarse como era Victoria y que les cuesta les voy a traer un video después de este video donde les voy a explicar lo que pueden hacer para comunicarse conmigo y les voy a comenzar a poner un número de teléfono directo acá en el canal debajo de YouTube donde pueden comunicarse conmigo con mis secretarias con quien les conteste pero tienen que tener paciencia si no les contestan pues vuelven a intentar pero que sea para hacer alguna pregunta interesante cualquier cosa que tiene que ver con los videos usted ponga esa pregunta debajo del video y si es que se trata de otra cosa entonces si puede usted hacer una llamada porque todo lo que tiene que ver con los videos es debajo de los videos para que también yo les pueda contestar lo más pronto posible apenas yo puedo hoy les doy las gracias a todos quieren saber más de Moira Victoria vayan a la página web www.moiravictoria.clarevidente.com donde está toda la información que necesitan busquen información también en la página de Facebook que allí también pueden encontrar información Twitter Instagram que tenemos Instagram síganme en Instagram también gracias a todos por estar aquí y espero que esta historia que les he traído de este caramelo les ayude les sirva y que la compartan que más que la puedan compartir también suscríbase a este canal vamos a tener unos regalitos acá no se sorprenda si le llamamos o le mandamos un texto por email para que usted pueda saber que usted ha sido ganador de lo que yo estoy regalando y que es un regalito muy valioso gracias a todos muchas bendiciones y les habló Moira Victoria clarividente y guía espiritual ¡Gracias!